Buenas noches, bueno, mucho gusto Juan Manuel Silva, no sé si hay gente de fuera del departamento o del resto del país Ah, hay gente de Achar, de Cofina también, de Ancina Bien, bienvenido, felicitaciones por los trabajos, estuve hace rato que estoy mirando todo atentamente Felicitaciones a cada uno de los trabajos, a Inminente también Bueno, para los que no me conocen, soy Juan Manuel Silva, músico, compositor, docente Y bueno, he tenido la bendición de viajar por muchísimos países del mundo, llevando mi música a diferentes lugares Representando a Taquarembó, promocionando también nuestro país en diferentes lugares del mundo Y hace algunas semanas estuve en Turquía, cumpliendo un sueño que era conocer Estambul Y justamente compuse una canción llamada así, en letra de música, hace algunos años Esa canción se publicó en el disco Superbien, que se editó en el 2017 Un disco al que dediqué mucho tiempo, mucho dinero, con muchos músicos invitados Se grabó en diferentes países, se grabó parte en Uruguay, acá en Gaia, con Milton Marrero Pero también se grabó parte en México, en Colombia, en Estados Unidos, en diferentes países Y bueno, esa canción Estambul está incluida en ese disco Se grabó y se mezcló acá, en Taquarembó, en Gaia, con Milton Y se masterizó en México Y esa canción habla de me voy con mi música a otra parte Que era algo que yo hacía muy seguido, que era viajar a otros lugares del mundo Y mostrar mi música en diferentes países Y grabé la canción soñando que algún día podía conocer Estambul No sabía cuándo Lo tenía proyectado para el 2020, pero la pandemia me lo impidió Ese sueño tuvo que esperar y se cumplió hace algunas semanas Que estuve por Turquía y por Grecia Y bueno, entonces lo que van a ver es imágenes tomadas por mí mismo En Turquía van a ver que la canción se llama Estambul Pero no muestra exclusivamente la ciudad de Estambul Yo voy recorriendo Estambul y cantando Pero también muestra otros lugares como Capadocia Que es la capital mundial de los globos aerostáticos Donde tuve la experiencia de volar También la canción habla de volar Por eso también Fernando muy creativo Incluyó una cantidad de imágenes La edición del videoclip la hizo Fernando Con Daniel Crealizaciones Con quien trabajamos hace muchos años y con quien nos conocemos Así que eso es lo que van a ver ahora en breve La estamos estrenando O sea que es la primera vez que la van a ver No se la mostrará nadie todavía Solo la conocemos Fernando y yo al videoclip Y a partir de mañana 21 horas se va a estrenar en Youtube Y de ahí ya va a salir para los canales, las redes sociales Así que los invito también a seguirme en redes sociales Fernando y Silva en la fanpage Y seguir también en mis viajes de aquí en delante Y la música también está disponible en plataformas digitales De Spotify, Amazon, Apple Music, Youtube, CD Baby Y cantidad de tiendas digitales que está mi música hace años ya Y bueno, yo antes de que vean el videoclip Me gustaría decirle a Fernando Muchas gracias por el apoyo que da a todos Todos los que estamos acá, por supuesto A los artistas Lo importante que es este evento Que tendría que ser declarado de interés cultural A mi entender, ya es el quinto festival, la quinta edición Y yo veo lo que Fernando trabaja de un año para otro Es muchísimo trabajo para una persona sola Y él se lo toma de una manera muy profesional, muy seria Con mucha dedicación, con mucho esfuerzo O sea que yo creo que el que se merece aquí un gran aplauso Ante todo es Fernando Felicitaciones Y a seguida adelante Entonces van a disfrutar de Estambul 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 Yo me voy Para Estambul Estambul Yo me voy Para Estambul Estambul Me voy Me voy con mi música a otra parte Me voy a viajar con mi arte Pero yo no voy a olvidarte Me voy por un rato nomás A veces me gusta escapar Y volar por ahí en libertad Pero siempre pensando en volver Porque siempre te voy a querer Yo me voy Para Estambul Estambul Yo me voy Para Estambul Que bien viene un cambio de aire Tomarse un buen tiempo y pensar Escapar a la diaria rutina Te renueva y te puede ayudar Conocer otro tipo de gente Entender que hay otra realidad Y volver con más ganas que antes Y con todo volver a empezar Yo me voy Para Estambul Estambul Yo me voy Para Estambul Estambul Yo me voy Para Estambul Me voy con mi música a otra parte Me voy a viajar con mi arte Pero yo no voy a olvidarte Me voy por un rato nomás ¡Haz! 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 ¡Haz!